Agentes judiciales destacados en la delegación regional de corredores investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de una mujer identificada como Ligia Ruiz Avendaño, de 36 años de edad. El hecho fue reportado este lunes a eso a las 4 de la tarde en el sector de la Unión en Ciudad Neili, cuando, al parecer, la mujer se encontraba en vía pública y por razones que se investigan, se dio una balacera, siendo que esta resultó con una herida por proyectil de arma de fuego en la espalda y falleció en el sitio. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia, mientras que un hombre de 21 años presentaba dos heridas por proyectil de arma de fuego en ambas piernas, por lo que fue llevado al centro médico de la localidad. Trascendió que minutos después, en las cercanías del lugar, oficiales de la policía administrativa detuvieron a dos mujeres de 27 y 48 años de edad y a tres hombres de 21, 32 y 37 años, quienes figuran como sospechosos del hecho. Finalmente, los sospechosos fueron presentados con un informe al Ministerio Público para que les determine su situación jurídica. Las investigaciones sobre el caso continúan.